Salen del banco con el botín, abordan las motos que los esperaban. El primer delincuente apunta con el arma a los transeúntes, evitando que alguien intente detenerlo. Los otros corren hacia las motos. Llegaron solo segundos antes que salieran de la entidad bancaria. Los tres ladrones ingresaron a Scotiabank con chalecos de color naranja. Sorprendieron a seguridad, amenazaron a los clientes para inmediatamente apoderarse del dinero. Se desconoce la cantidad que robaron. Los agentes de las Águilas Negras llegaron a la cuadra 16 de la avenida Bausata y Mesa en la Victoria. Desplegaron el cerco para dar con los delincuentes. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona ayudarán para dar con la identidad de los integrantes de la banda. Julio César Chávez, Noticias en Digital.